¡Adiós! ¡Adiós! Hablas de mi querer, donde con ilusión mi carrera estudié. ¡Adiós! 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 Y parece que llovió, son lágrimas de una niña por el amor que perdió. Triste y sola, sola se queda Ponceca, queda triste y llorosa, queda la universidad. Y los lloros, y los lloros del teatro, el monte, el monte de tierra, no se acuerda cuando te decía a la parida luz de la luna. Yo no puedo querer pase a una, y es a una mi vida en el surmulo. Y el de volver a las aulas, hay tu instante Ponceca, dice sola, y es el Checa, queda de ser, sin esperanza de vida. Y los lloros, y los lloros del teatro, el monte, el monte de tierra, ja, ja, ja. ¡Espuno!